Cuando el Partido Popular gobernó esta ciudad, teníamos una media de entrega aproximadamente de unas 100 viviendas sociales al año. 100 viviendas sociales al año, así durante 20 años que duró el Gobierno del Partido Popular. En estos últimos cuatro años de gobierno de Podemos, solo se han puesto a disposición, en cuatro años, 7 viviendas. De que vas a ser el alcalde de la ciudad de Cádiz a partir del 26 de mayo, pues sentarnos y juntos poder trabajar para que podamos hacer un convenio, un convenio Ayuntamiento de Cádiz, Junta de Andalucía, para que en ese suelo que ahora mismo no tiene uso, no tiene fines, podamos juntos construir vivienda para todos los gaditas. Nos comprometimos a crear este espacio, que lo llamamos en su momento como Parque de la Estación, Parque de la Estación donde nos comprometimos a ser un espacio, Dios infantil, más grande de la ciudad. Bien, entonces lo dijimos y hoy me ratifico que cuando yo sea alcalde, esta zona, esta parcela se va a convertir en la ciudad de los niños de Cádiz. Zona de esparcimiento, zona de ocio, zona incluso con unas actividades prácticamente en un contexto educativo y de concienciación medioambiental en una zona, yo creo que con una zona de restauración y de ocio, que cuando se ponga en valor, sin duda alguna, bueno, pues complementará una zona y un espacio que lo está demandando la sociedad gaditana y el turista en general.